Proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité contra el Hostigamiento Sexual Laboral. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo juega un papel fundamental en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que estos participan activamente en todos los elementos del sistema de gestión y destinan sus actividades exclusivamente a la prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo. Como sabemos, el hostigamiento sexual también es una forma de violencia que se evidencia a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige. Es por ello que también debemos de contar con un comité elegido por los trabajadores y empleador encargados de la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el trabajo. Proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité contra el Hostigamiento Sexual Laboral. Se organiza el proceso mediante la modalidad virtual y modalidad presencial o mixta. En nuestro caso, realizaremos la primera opción, que es la modalidad virtual, para garantizar la participación de los trabajadores y transparencia del proceso, además de como medida de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19. Elección de los representantes y los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador convoca la realización del proceso de elección debiendo ser la elección democrática mediante votación secreta y directa entre los candidatos presentados por los trabajadores. No, durante el acto de elección deberá registrarse luego en un acta, el cual debe de archivarse en el libro de actas respectivos, y una copia en el acta del libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos para ser parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité contra el Hostigamiento Sexual Laboral. Como parte de los requisitos es ser trabajador de la empresa, tener 18 años de edad como mínimo y de preferencia tener capacitación en temas de seguridad o salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. Elección virtual. Para garantizar nuestra seguridad, salud y prevenir el contagio de la COVID-19, nuestra elección a los representantes trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité contra el Hostigamiento Sexual Laboral se realizará de forma virtual. Recuerda que elegiremos a nuestros miembros titulares y suplentes y esta elección es democrática mediante votación secreta y directa entre los candidatos presentados por los trabajadores. Los días de elección virtual serán desde el día 11 al 13 de diciembre. Candidatos ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. PASI, Sede, Mala y Cañete. Opción 1. Centeno, Francia, Jeromé Martín y Bravo, Reina, Pedro Alonso. Opción 2. Román, Porta, Alfredo, Oscar y Soto, Guaraca, Mario, Lindo. Recuerda que tu participación en la elección de los representantes y los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité contra el Hostigamiento Sexual Laboral es muy importante.